Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ángela Mariño, médica de la Universidad de los Andes, especialista en dermatología de la Universidad Militar, con maestría en tricología y trasplante capilar de la Universidad de Alcalá de Madrid, España. Hoy vamos a hablar acerca de los protectores solares, porque es importante usarlos y qué tipos de protectores solares hay. Hay múltiples tipos de protectores solares, pero básicamente se reducen a dos, los protectores solares físicos y los protectores solares químicos. Hay muchas diferencias entre estos dos, pero básicamente entendemos que los protectores solares físicos son protectores solares cuyos componentes son minerales y se usan más que todo en pacientes que tienen una piel sensible, que necesitan una protección extra frente al sol, como por ejemplo pacientes con enfermedades que se activan con la exposición solar e incluso en los niños. Y los protectores solares químicos contienen algunos compuestos que a través del contacto con la piel impiden la penetración de los rayos o hacen que haya una absorción mínima y un rebote posterior de ellos. Los protectores solares son muy importantes en nuestra práctica diaria y en el uso de los pacientes, ya que nos pueden prevenir múltiples condiciones, como por ejemplo manchas en la piel, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Hay múltiples protectores solares de última tecnología que han salido con algunos compuestos que pueden incluso ayudar a prevenir y tratar el daño solar que ya está instaurado. Por lo tanto, les recomiendo que si este es su caso, consulten a tiempo con su dermatólogo para que podamos indicar cuál es el más adecuado para ustedes. Los niños pueden empezar a usar protectores solares desde los seis meses de edad. Antes de ese tiempo, de acuerdo a la FDA, se recomienda que los niños menores de seis años permanezcan en la sombra, que usen ropa con protección ultravioleta y que usen sombrero, gorra y gafas de sol. Los protectores solares en los niños pueden usarse después de los seis meses e incluso hay múltiples protectores solares específicos para cada rango de edad. No es lo mismo que un niño tenga entre 10 y 15 años a que un niño tenga entre seis meses y tres años, ya que van a requerir y van a tener unas necesidades completamente diferentes. Bueno, esto fue todo por hoy. Les agradezco si me escriben en mis redes sociales. Mi Instagram es amatupiel con doble M. Mi correo electrónico es angelamarinodermatóloga arroba gmail.com. Estoy ubicada en la ciudad de Bogotá. Que estén muy bien. Feliz día.